... Agradezco muchísimo la invitación que estén acá. Les agradezco mucho a Tomás, por cierto, la invitación a poder compartir con ustedes algunas cosas. Estoy medio falto de training porque yo me he dedicado a algunas de esas cosas que se dicen ahí en el currículum. Pero ya hace cuatro años soy párroco. Me dedico a trabajar en una parroquia en el Gran Buenos Aires, en una zona urbana bastante caliente. Me sigo dedicando a la educación. La verdad que la cosa que más me enorgullece es haber dado clases y seguir dando clases. La parroquia tiene una escuela parroquial de unos 850 alumnos, de nivel inicial hasta sexto de secundaria. Y yo soy profesor de sexto año de secundaria, de una materia que se llama Análisis Crítico de la Religión. Y, bueno, lo doy desde que estoy como representante legal también de la escuela, hace cuatro años. Dejé la universidad hace un tiempo. Así que este tipo de invitaciones, así de congresos, ya hace tiempo que no hago. Antes tenía bastante más prácticas, me salían mejor los discursos. Pero, bueno, agradezco muchísimo la invitación. Agradezco también poder compartir en realidad la experiencia. En el fondo de lo que voy a hablar son algunas cuestiones que tienen que ver... Uno siempre, cuando le invitan a hablar, finalmente trata de explicar cómo es la cosa, ¿no? Es decir, cómo veo la cosa. Yo voy a hablar desde mi propia experiencia creyente. Como advertencia, muchas de las alusiones bíblicas que voy a hacer, que voy a tomar, bueno, si uno es creyente le pueden servir como creyente, pero fundamentalmente tienen una visión más bien alegórica y literaria. Es decir, que para cualquiera que la pueda escuchar, puede ser como una alusión literaria simbólica que puede ser evocadora, ¿no? Hago como esta primera advertencia. El título de la charla dice, el docente, un mistagogo, ¿no? Algunos me dijeron, tuvimos que buscar en el diccionario la palabra, ¿qué quiere decir con eso? Está bueno un título así, la gente dice, ¿de qué va a hablar? Da mucha libertad para hablar de cualquier cosa después, ¿no? Pero en el fondo, comienzo con un cuento. El explorador decidió ir a explorar el Amazonas. El hombre pasó durante mucho tiempo penurias y fascinación, ¿no? Penurias porque a la noche no sabía si le iban a comer la fiera. La fascinación de los ríos, de la inmensidad del río, de la vegetación. Volvió colmado de la experiencia y la gente de su pueblo le preguntó, ¿y cómo es el Amazonas? Bueno, él comenzó a intentar explicar, pero era muy difícil explicar con palabras la experiencia, el sobresalto de las noches, el sobrecogimiento de las estrellas, la inmensidad del paisaje, el riesgo, la libertad. Y claro, con todo, la gente quedó tan entusiasmada con su cuento que esperaban, le dijeron, bueno, hacernos al menos un plano, ¿cómo es el Amazonas? Un mapa. Él se resistió bastante a hacer ese mapa, pero finalmente accedió porque la gente pidió, y les hizo un mapa más o menos de cuál era el recorrido del río Amazonas, dónde estaba la zona de mayor vegetación, dónde estaban los animales más feroces, dónde había lugares de paisajes hermosos, la fauna. Y luego de hacer el mapa, la gente quedó muy contenta con el mapa. Es más, decidieron hacer copias, pusieron un mapa en el ayuntamiento, pusieron varios mapas en la escuela, hicieron fotocopias, y cada uno llevó a su casa mapas del Amazonas. Y mucha gente se dedicó a estudiar los mapas del Amazonas, y fueron especialistas que daban conferencias sobre cómo es el Amazonas, sin haber ido jamás al Amazonas. El explorador se sintió muy apenado de haber hecho ese mapa. A veces, como docentes, explicamos los mapas, y no gestamos exploradores ni somos exploradores. El mistagogo es aquel que ha hecho una experiencia, que ha hecho una experiencia que le lleva a la vida en lo que hace, y que cuando la transmite, transmite el deseo de hacer esa experiencia. Pero temo que muchas veces lo que hacemos es explicar mapas, hechos por otros. Es cierto, esto de ser docente se da en un contexto, vivimos en un contexto. Y el contexto, en realidad, es lo que nos suele desalentar. Otra vez hablaba con una docente, y me dice, estoy cansado. Pero ella misma me decía, yo, no sé si el cansancio que tengo es el cansancio de tanto trabajo, o es ese otro cansancio que orada y corroe, que no es cansancio bueno, es el cansancio del desaliento. Sabemos, como docentes, que la actividad docente nunca fue fácil. Sabemos que el contexto es duro, siempre lo ha sido. Pero en realidad, la gran tentación es el desaliento. Sabemos también que este contexto en el que vivimos, y del que somos parte, tiene partes duras y tiene también momentos de profundo gozo y de profunda esperanza. Pero no somos ingenuos, sabemos que lo que nos desalienta en realidad tiene mucho que ver con este contexto, con la realidad que nos toca vivir. La realidad, en mis años de experiencia académica, cada vez que yo nombraba este término en la academia, realidad, era como tiró una yarará en medio de una reunión. Porque empiezan los académicos a hacer, empezamos, tenemos esta costumbre de hacer disquisición. Entonces los cientistas sociales dicen, bueno, pero la realidad es algo que se construye, no es algo dado. Los filósofos dicen, bueno, somos nosotros también parte de la realidad. Esa costumbre que tenemos los académicos, que solemos comer cuatro veces al día comida caliente, de racionalizar para no ver lo evidente. Para perder la sensibilidad sobre lo evidente, que la realidad en la que se da nuestra acción docente es una realidad dura, injusta, llena de violencia, una realidad de confusión, una realidad en la que claro que sí que somos parte. Yo voy a intentar hacer una primera descripción de esa realidad con algunos datos interesados ciertamente y con algunas parábolas bíblicas que nos pueden ayudar a una comprensión. A partir de ahí tratar de ver, bueno, cuál es nuestro lugar como docente o cómo veo yo nuestro lugar como docente, nuestra misión docente y algunas ayudas que a mí me ayudan, básicamente. ¿Cuál es hoy la realidad latinoamericana? Algunos datos. Los datos de la realidad argentina, realidad social y económica los tenemos disponibles. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA tiene algunos datos que son fiables. El INDEC ahora es bastante fiable. Hay un dato de la CEPAL que a mí me ha llamado la atención, de América Latina, que dice que América Latina es el continente más inequitativo, más injusto, no el más pobre. El coeficiente Gini en América Latina es de 0,46. El coeficiente Gini mide la desigualdad. Cero es igualdad, uno es la desigualdad máxima. América Latina tiene un coeficiente de 0,46. Es alto, demasiado alto. Dice que en el 2015 el 10% más rico de la población de América Latina había amasado el 71% de la riqueza de la región. Según los cálculos, si esta tendencia continuara dentro de sólo seis años, el 1% más rico de la región tendría el 99% de la riqueza de América Latina. Entre 2002 y 2015, la fortuna de los multimillonarios de América Latina crecieron a un promedio de 21% anual. Es decir, seis veces superior al Producto Interno Bruto de la región. Gran parte de esa riqueza se mantiene en el extranjero, paraísos fiscales. Lo que significa que una gran parte de los beneficios del crecimiento de América Latina está siendo acaparada por un pequeño número de personas muy ricas a costa de los pobres y de la clase media. Este grado extremo de desigualdad y de concentración del ingreso también se ve confirmado por los análisis de los gastos fiscales disponibles relativos a la renta personal en los países de la región. Hay una parábola evangélica, la de Lázaro y el rico. Lucas la cuenta. Dice que el rico vive haciendo fiestas y vive vestido de lino, dice, y de púrpura. Púrpura es el color del poder y lino es la riqueza. Y a la puerta está Lázaro, llagado, muerto de hambre, que ni siquiera le tiran los huesos de la fiesta del rico. Esta descripción de América Latina es parecida a esa. El rico cada vez más rico. Los obscenos banquetes del rico no dejan caer ni derramar, como se utiliza en el lenguaje neoliberal, las obras al pobre Lázaro, que cada vez es más pobre, cada vez está más llagado, cada vez más drogado para sobreponerse. La brecha es cada vez más grande. Y casi como en la parábola, ya no se puede pasar de allí a aquí, ni de aquí a allí, como dice Abraham al final de la parábola. La cultura sobre la violencia no es lineal, y no debería ser lineal, como se hace interesadamente desde determinadas empresas de comunicación y de determinados comunicadores. Se relaciona hoy violencia con pobres. Los pobres son los culpables de la violencia, según el discurso imperante en muchos medios de comunicación y que muchas veces acríticamente incorporamos. Si de verdad miráramos estos datos, veríamos que esos homicidios, aunque a veces involucran a personas que viven en los márgenes, no pocas veces están motivados por caínes de guante blanco y trajes caros que mandan a matar por droga, por control de territorio, por conveniencias económicas y políticas. Hay una violencia que no viene de la periferia al centro, sino que viene del centro hacia la periferia. Este contexto de violencia y de desigualdad es el contexto en el que nosotros estamos y desarrollamos nuestra misión docente. Y si uno lo complejizara un poco más, nosotros formamos parte, yo formo parte de la Iglesia Católica, y uno diría, ¿y nosotros como Iglesia qué responsabilidad tenemos con ese contexto? Acostumbramos a mirar siempre después. Durante 500 años hemos anunciado el Evangelio en estas tierras y los dirigentes que han llevado la ruina a nuestras poblaciones, en nuestras regiones, dirigentes empresariales, sindicales y políticos, muchos de ellos han sido educados en escuelas católicas, pasados por nuestras universidades católicas. Es decir, que nosotros tenemos una responsabilidad como Iglesia en este contexto. Tenemos también una responsabilidad de ser parte de la solución. Tenemos responsabilidad de reconvertir la mirada sobre las cosas. Pero pongamos las cosas en su justo lugar, no podemos hacer una mirada, y yo no puedo hacer como hombre de Iglesia una mirada solo de fuera, esto está ocurriendo allá afuera. No, nosotros somos responsables. Algo tenemos que pensar sobre cómo reconvertir nuestro modo de ser Iglesia y de anunciar el Evangelio en una realidad que está fragmentada y fracturada por la violencia y por la desigualdad y la inequidad. Hay un texto bíblico que es la saga de Caín y Abel. Todos la conocemos, es una saga de la historia, es un mito, que intenta explicar por qué empieza la violencia. Si ustedes recuerdan, Caín mata a Abel. Caín era el hermano mayor. En la saga bíblica dice que Caín significa el que fue pedido. Eva cuando lo tiene dice, lo pedí y Dios me lo dio. Y Abel significa efímero, humo, que es lo que hace finalmente Abel, aparecer y morir como el humo. Dice que Caín era agricultor y Abel era pastor. En la época en que se escribe el texto, lo que se está diciendo es que ya estaban las culturas. La cultura de los agricultores es la que logra dominar la tierra y finalmente aparecen los asentamientos urbanos. Era la cultura central. Los pastores eran siempre sospechosos, desconfiables, porque eran tramposos, vivían en la periferia, en los márgenes. El texto dice, al comienzo existe la diversidad entre una cultura central y una cultura que está en el margen. Y la violencia no empieza del margen al centro, empieza al revés. Empieza del hermano mayor, del hermano que está asentado en la cultura dominante sobre el que vive en la periferia, sobre Abel. Caín decide matar a Abel. Porque Abel tiene una diferente cultura, la cultura de los que viven como nómades, y tiene un diverso modo de rendir culto a Dios. Es decir, está diciendo el texto, desde el principio existe la diversidad de culturas y de culto. Pero la intolerancia del que tiene la cultura dominante sobre el que vive en la periferia es la que genera la violencia. La violencia comienza de ahí. Y sigue cuando Dios le pregunta a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Emanuel Levinas, filósofo judío, dice, la pregunta de Dios no es retórica. Sabe, se supone en el texto, dónde está Abel. Sin embargo, revela cómo Dios concibe al ser humano, como un ser responsable, alguien que tiene que responder por el hermano. De ahí viene responsabilidad, responde un dare. Dios nos concibe como seres responsables. Y la respuesta de Abel, en el fondo, revela cómo nos concebimos los seres humanos. ¿Y a mí qué? Dice Abel. ¿Acaso yo soy el pastor de mi hermano, burlándose del lugar de su hermano? Caín y Abel. La violencia de Caín comienza desde el centro a la periferia, como comienzan las violencias de la desigualdad y de la violencia en el contexto en el que estamos. Dice el texto bíblico, que es muy interesante, a mí me lo enseñó mi amigo el rabino Marcelo Polacof, con el que escribimos el libro. Dice que Caín, después que es expulsado por Dios, funda una ciudad y tiene un hijo. Y les pone el mismo nombre. El nombre que le pone es Hanuk, Enoch. Llama la atención que el hijo y la ciudad se llamen igual. La raíz hebrea del verbo Hanuk es educación. Le pone a su hijo y a la ciudad, educación. Pareciera que con el tiempo Abel Caín se da cuenta que el remedio a la violencia es la educación. Es decir, comenzar a sacar de dentro de las personas el hermano que llevan dentro. Educación es la ciudad, el lugar donde tenemos que vivir juntos. Educación es el hijo, es la descendencia, es la herencia. En este contexto violento, una de las primeras acciones es educar. Educar en latín tiene como dos acepciones el verbo, ¿no? Ex duchere, que es sacar de dentro, sacar de dentro el hermano que uno lleva dentro. Y educare, que es conducir. Hay que sacar de dentro lo mejor y conducirlo. En este contexto de violencia. El contexto también es un contexto de confusión, de mucha confusión. Hay un texto bíblico también, un mito que es muy interesante, que es el de la torre de Babel. Todos hemos escuchado también ese mito. El mito trata de decir por qué no nos entendemos los seres humanos. No es sólo porque hablamos diversas lenguas, sino porque en el fondo no nos entendemos y no somos capaces de construir nada juntos. El mito dice brevemente que los seres humanos se juntaron todos y decidieron hacer una torre para llegar hasta el cielo. Dijeron, así nuestro nombre va a ser para toda la generación, ¿no? Un gesto como de enaltecerse de cierta soberbia. Y comienzan a construir esta ciudad vertical. Y en el camino dice que, bueno, Dios ve esto y decide confundir las lenguas. Lo que le empieza a ocurrir a la gente es que ya empiezan a llamar las cosas de manera diferente y ya empiezan a no entenderse. Y dice que al final, como empezaron a no entenderse, decidieron abandonar la construcción de la ciudad común y cada uno se fue por su lado. Cada uno hizo su propio partido. El texto bíblico, el mito, tiene también una cierta profundidad para analizar nuestra sociedad y el sistema educativo. Cuando la cosa era horizontal, la gente se entendía. Cuando la ciudad empieza a hacerse vertical y empiezan los escalafones, empieza a ocurrir que los de arriba llaman a las cosas de una manera que los de abajo no entienden. Y aunque sea la misma cosa. Los inspectores dicen una cosa, pero en el fondo están intentando guardar su puesto, muchas veces, o guardar al tipo que los puso en el lugar o al partido político que los está poniendo ahí. Los directivos a veces decimos unas cosas, pero queremos defender otras. Los docentes y los adultos decimos una cosa, pero en el fondo estamos diciendo otra. Estamos hablando del valor del esfuerzo y del estudio y nosotros no hacemos un curso hace cinco años. Estamos diciendo del valor de formarse y nosotros no leemos más que la revista Viva de Clarín. Entonces uno dice, ese doble lenguaje es el lenguaje de Babel y los alumnos, nuestros estudiantes, entienden perfectamente. Hablamos de la justicia, pero defendemos la ley del más fuerte. La diferencia de los lenguajes que tenemos, funcionarios, directivos y adultos, genera la confusión. Y por eso no construimos la ciudad común. Por eso cada uno construye su parte. Cada uno defiende su parte en el sistema educativo, pero no construimos el sistema educativo. Cada uno defiende su parte y los que quedan más confundidos son los que están abajo en la torre, en esta torre de Babel, que son nuestros estudiantes y sus familias. Un médico psiquiatra que trabaja con jóvenes que están en recuperación de las adicciones, trabaja en el hospital de clínicas, él me decía, mirá, me dice, los chicos, no es verdad eso que dicen que los chicos, no dicen, no hacen lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. En realidad los chicos hacen lo que ven que nosotros creemos. Porque uno incluso muchas veces puede decir una cosa y hacer lo que cree. Pero los chicos se dan cuenta que no creemos en eso que hacemos. Estamos diciéndolo, lo estamos haciendo, pero no creemos en eso que decimos. Y él dice, los chicos se dan cuenta de eso. Por lo tanto, me decía, no tenemos más remedio que ser mejores, que aprender a enseñar y a hacer lo que creemos de verdad, lo que de verdad creemos que es lo que de verdad alienta nuestras vidas. La confusión de Babel en realidad comienza en el propio espíritu. Si según este texto, la violencia y la confusión comienzan por la soberbia, hay que empezar por la autocrítica, revisar nuestras propias prácticas docentes, nuestros caminos para construir un lenguaje común. Para comenzar a construir de huerto una ciudad común. Jesús lo llamaba reino de Dios a esa ciudad común. Los guaraníes lo llamaban la tierra sin mar. Desde mitos más recientes hablamos de una sociedad más justa, más equitativa. Son los mitos modernos. Para construir eso, entonces hay que empezar con una fuerte autocrítica. Pero el contexto no es sólo eso. No es sólo violencia, no es sólo desigualdad. Es parte. Hay otro pequeño texto que también tiene un valor mítico en el libro de Génesis, como para darle otra mirada al contexto, que es el sueño de Jacob. ¿Se conocen? Jacob fue el nieto de Abraham. Y el Jacob, este era bastante desgraciado. Si ustedes leen la Biblia, yo les recomiendo. Es mejor que una novela brasileña o mejor que una novela beresorana, la Biblia. Usted, sobre todo el Antiguo Testamento. Es bárbaro. Y este Jacob le roba a su hermano Esaú la bendición de su padre, con la ayuda de su madre, que también era bastante, porque la madre defiende al hijo menor y no al hijo mayor. Pero cuando el hermano mayor se da cuenta, lo empieza a perseguir. Y Jacob se escapa. Jacob, muerto de miedo, en un país extranjero, desesperado, no sabiendo qué hacer, confundido, cercado por la violencia, se acuesta a dormir. Y cuando se acuesta a dormir, pone como almohada una piedra. Miren cómo estaría el hombre que ni para almohada le daba. No se pone una piedra. Y dice que cuando duerme, comienza, tiene un sueño. Y en ese sueño ve que ese lugar donde él está, hay una escalera que sube y baja del cielo. Y que arriba le habla a Dios y le dice, mira, este lugar es tierra sagrada. Y yo te voy a acompañar a vos, a donde vos vas, y te voy a bendecir, y te voy a proteger. Jacob se despierta, reasustado, y dice, Dios estaba en este lugar y yo no me había dado cuenta. Toma la piedra y la unge con aceite y dice, esto va a ser un altar, que me va a recordar que acá, en este lugar desierto, en este lugar que parece la desolación total, Dios está, es puerta del cielo. Algo así pasa también en este contexto, en el que nosotros estamos, vivimos y ejercemos la docencia. Este lugar es lugar sagrado. El aula es lugar sagrado. El lugar donde nosotros tenemos que ejercer la docencia es lugar sagrado. Nuestros estudiantes son Betel, la casa de Dios. Dios está ahí, aunque yo no lo sabía. Y uno dice, ¿y cómo damos cuenta? Lograr, dice Arnel, esa presencia de la vida, de Dios, ¿no? Podemos decir, bueno, no creemos. Bueno, pero la vida se abre camino. La vida tiene razón en todos los casos, decía Rilke, en una carta al joven poeta. Le dice, no se resista. La vida tiene razón en todos los casos. En el fondo podríamos decir, ¿cómo podemos discernir en nuestra práctica esa presencia de Dios? ¿Dónde ver los altares? Lo interesante de este Jacob es que Jacob deja un recuerdo ahí. Dice, esta experiencia ya no es una piedra, esto es otra cosa. Me recuerda que acá está Dios y yo no lo sabía. ¿Cuáles son los altares de nuestra docencia? ¿Cuáles son los lugares donde nosotros podemos volver cuando volvemos con la memoria y decimos, acá estaba Dios y yo no sabía? Acá la vida triunfó en medio de situaciones de dolor, de droga, de violencia, de incomprensión, de chicos solos. Entonces, para poder discernir eso necesitamos una mirada un poco más contemplativa, una especie de mística de los ojos abiertos. ¿Vieron que se habla de los místicos? Los místicos son tipos que se han encontrado con Dios. Y por lo general se asocia la mística a los ojos cerrados, a estar rezando. Pero para poder encontrar de algún modo cómo Dios está obrando la vida, cómo la vida está triunfando en medio de la violencia y de nuestra propia inequidad, hace falta una cierta mirada contemplativa para darnos cuenta qué es lo que está haciendo Dios. Cuentan que un hombre le vino a ver a un maestro sabio y le dice, maestro, ¿en qué consiste la sabiduría? El maestro le dice, la sabiduría consiste en que cuando ves un árbol, es un árbol, y cuando ves una montaña, esa montaña significa una montaña. Ah, le dicen, se gastó el maestro. El discípulo queda como pensando y el maestro le dice, no, pero hay otro paso más en la sabiduría. Y es cuando te das cuenta que la montaña no es sólo una montaña y el árbol no es sólo un árbol. Ah, dice el discípulo, ahora vamos a entender. Sí, le dice el maestro, pero hay otro paso más de sabiduría. Y es cuando ves un árbol y significa un árbol, y es cuando ves una montaña y significa una montaña. Hay un proceso que tenemos que hacer nosotros como personas para ir descubriendo la sabiduría de lo real. Y es un camino. Al principio vemos las cosas clarísimas, parece que lo blanco es blanco, lo negro es negro. Después se nos llena el alma de preguntas, empezamos a dudar de todo lo que sabíamos, empezamos a ver que la realidad pone en cuestión y en jaque muchas de nuestras convicciones, y finalmente volvemos a recuperar aquello original que nos hace ver más clara la realidad. Una cierta mirada contemplativa necesitamos para poder ver dónde está la casa de Dios, dónde hay terreno sagrado, dónde podemos construir. Y en el fondo lo quiere ver para poder ayudar. Porque muchas veces nuestros emprendimientos docentes fracasan, no sólo porque están hechos en un escritorio que no tiene nada que ver con la realidad, como bien decía quien me precedió en el uso de la palabra, que los investigadores hacen y jamás han pisado un aula hace años, que no han pisado un aula y los docentes tienen que hacer. No sólo por eso, sino porque perdemos la mirada sobre qué está haciendo de verdad la vida o Dios en ese grupo de estudiantes, en esa institución, en ese barrio, en esos chicos, en esa familia, en esa persona. Encontrar, necesitamos una mirada que nos dé cierta sabiduría. Para eso necesitamos también nosotros mirarnos a nosotros mismos. Pero en el fondo lo que deberíamos buscar es qué está haciendo Dios o la vida en esa realidad, para ayudarlo. Cuento una vez que un párroco estaba en la parroquia y vio que entraba un chico a rezar, ¿no? El chico se hincaba ante el sagrario y se puso a rezar con mucha devoción. El cura lo miraba, no quería ni siquiera interrumpirlo porque le llamaba la atención la fuerza de la convicción de la fe de ese chico. Cuando terminó de rezar, se acercó y le dice ¿Qué le estabas pidiendo a Dios? Nada, le dice el chico. ¿Cómo nada? Si te ve que estabas ahí rezando y estabas con mucha fuerza rezando. Sí, le dice. Pero bueno, ¿no le pedías nada a Dios? No, no le pedía nada. ¿Y qué estabas haciendo? Y le estaba preguntando a Dios en qué lo puedo ayudar. Básicamente de eso se trata. ¿En qué podemos ayudar los procesos vitales, existenciales, de nuestros estudiantes, de nuestras familias? Que nuestros estudiantes vienen con su familia detrás también. ¿De qué modo nosotros podemos ayudar? ¿Qué es lo que está haciendo la vida o Dios en esas vidas? Los jesuitas definimos nuestra misión, soy jesuita por cierto, si no lo habían dicho antes, lo digo yo, como una misión de reconciliación y justicia. Reconciliar lo que está roto y ayudar a que el mundo sea el lugar más justo. Algo de eso es la misión que nos toca. Reconciliar lo que está roto y tratar de hacer un mundo un poco más justo. Hay una parábola del Evangelio, todos la conocen, la del buen samaritano, ¿no? Siempre tenemos una visión más bien unilateral de esa parábola que nosotros tenemos que ser, ¿se acuerdan? El hombre apaleado, que lo apalean, lo dejan ahí fuera, pasa el cura, mira, anda a un rodeo y sigue, pasa el levita, que era un hombre de la iglesia, mira y sigue también, y pasa un samaritano, que era alguien que no iba nunca a la iglesia, es más que era de otra religión, y se conmueve, se acerca, lo carga, lo lleva a un hospedaje y lo deja ahí, lo cuida toda la noche, le da plata al dueño del hospedaje y le dice, mirá, cuídalo, y si gastás algo más, cuando yo vuelvo te pago. Jesús cuenta esa parábola para taparle la boca a un académico del momento que te quería preguntar qué era la realidad, digamos, ¿no? Y entonces, uno dice, pero en el fondo hay otra interpretación que es muy antigua, que es de los padres de la iglesia, que dice que el apaleado somos nosotros, la humanidad. El samaritano es Cristo, que nos carga, nos sana, nos cuida, y nos deja el cuidado de los posaderos. Ahí entra el lugar de la posada, el posadero ahora tiene un lugar preponderante en esta interpretación, porque tiene que ayudar a que la persona sane, se ponga de pie y siga su camino. Ese lugar, según esta interpretación, es el lugar de la comunidad eclesial. Trayéndolo a nuestro propósito, ese lugar es la escuela. La escuela es como la posada, donde nuestros estudiantes vienen heridos por un contexto. Tenemos que ayudar a que sanen, se pongan de pie y sigan su camino. La posada no es el lugar final, es un lugar de paso para que la persona pueda hacer su vida. En la parábola dice que se nos han dado los dones suficientes, se le dio dos monedas, dice, y si uno pone de más uno, ya se nos va a pagar a la vuelta cuando vuelva Jesús. Pero en el fondo, en esta mirada, nuestras escuelas están llamadas a hacer una posada donde nuestros estudiantes puedan sanar sus heridas vitales y nosotros también, porque somos sanadores heridos finalmente, donde puedan ponerse de pie y empezar otra vez el camino. Ciertamente sabemos que los apaleadores están y sabemos quiénes son. Conocemos sus nombres, la droga, la violencia, el entontecimiento en que quieren hacer vivir a nuestros chicos y a nuestros jóvenes. Sabemos quiénes son los que financian a los apaleadores que no están en el barrio esos, están en otros lados, viven muy bien, comen muy bien y tienen a veces muchísimo prestigio. Esos apaleadores siguen apaleando a nuestros jóvenes. La escuela tiene que ser, en primer lugar, me parece, de algún modo, una especie de posada que ayude a sanar, a poner de pie y a seguir, es decir, a construir un proyecto de vida. Y guarda que no lo vuelvan a agarrar los apaleadores, porque eso es lo que suele ocurrir, que los apaleadores lo están esperando a la puerta de la posada. Algo hay que hacer desde la política para que no haya más apaleadores. Pero la escuela también debería ser una especie de lugar donde se aprenda a multiplicar los pares y los peces. ¿Recuerdan ese otro, es uno de los episodios más populares de Jesús, la multiplicación de los panes? Que con cinco panes y dos peces Jesús dio de comer a cinco mil personas. Uno dice, miércoles está bueno eso para las mamás de casa. Pero en el fondo, el texto tiene como otra lectura posible. Los que leemos en el Evangelio vemos que el título dice la multiplicación de los panes. Cuando leemos el texto en ningún lugar dice que los panes se multiplicaron. Dice que Jesús tomó cinco panes y dos peces que eran de ellos, de los apóstoles. Dio gracias, lo repartió y la gente comió hasta saciarse. En ningún lugar dice que los panes se multiplicaron. Interpretamos siempre que los panes se multiplicaron. Hay una lectura de un teólogo protestante, Rudolf Bultmann, que dice ¿y si los panes no se multiplicaron? Y si lo que ocurrió es que la gente fue al lugar, como vamos nosotros cuando salimos a un lugar que es lo primero que pensamos que vamos a comer. Es raro que cinco mil personas vayan y no lleven nada para comer. Más bien da la impresión de que llegaron y eran cinco mil y pasa como los chicos en el recreo en la escuela. Si yo saco la media luna que tengo me la van a pedir. Me la van a querer uno la lame toda para que no le pidan los compañeros. Y uno dice claro, en la desconfianza uno no saca nada, no no muestra nada. ¿Qué hace Jesús? Dice que hizo separar a la gente en grupos. Lo organizó primero un grupo de 50, después un grupo de 100. Cuando la gente se va organizando se va viendo las caras, ya no es una masa. Y en esa organización luego dice que tomó los panes que eran de los discípulos, los partió y la gente comenzó a comer. Será que a lo mejor la gente comenzó a sacar lo que tenía. Y luego entonces comieron y compartieron y sobró. Se hizo una gran comida a la canasta. Con lo cual el milagro más que hacer salir panes de la nada sería vencer el egoísmo humano, lograr generar la solidaridad, que es un milagro más humano pero bastante más profundo. Me gusta más esta interpretación también. Y creo que desde la docencia algo de eso tenemos. Para solucionar un problema, para transformar una realidad, Jesús no va afuera y no dice a ver, nos tienen que traer algo, sino que dice nos vamos a organizar nosotros. Pero el que tiene que poner primero es el que está cerca, es el que está cerca. los discípulos. ¿Y qué tienen que poner? Lo que ellos comen, lo que comparten ellos, lo que es su convicción vital, lo que nos ayuda a vivir. Nosotros como ayudantes en esta multiplicación, lo que tenemos que poner es aquello que nos da vida a nosotros, no solo contenido, sino aquello que da sentido a los contenidos que transmitimos finalmente. De eso se trata. De eso se trata la mística. compartir una experiencia vital que a mí me da sentido que cuando yo enseño matemática o enseño filosofía tiene sentido enseñar eso y aprender eso. Porque para mí tiene sentido. Porque para mí es algo vital como el pan. El rabino me preguntaba ¿y los peces? Yo, qué sé yo, siempre hablamos de los panes, los curas. ¿Qué me preguntaba de los pescados? Y me dice no, ¿y los pescados? Y sí, también se multiplicaron. Bueno, dice, los pescados para él significan lo gratuito, lo rico. Jesús no solo multiplicó lo necesario para vivir, sino también aquello que es un poco más rico, un pescado, ¿no? Aquello que es gratuito. También tenemos que poner de nosotros no solo el esfuerzo, no la cara firme de que vamos a trabajar todos los días, como aquel que va siempre con una carpeta para que se sepa que está haciendo algo, ¿no? Sino que también compartimos lo que es gratuito, aquello que da vida, aquello que nos pone y nos hace que la vida tenga otro sentido. Ahora bien, uno dice en este contexto de injusticia, de Babel, hace falta una mística que anime y por lo tanto deberíamos empezar a repasar los altares que tenemos en nuestra tarea docente. Es decir, aquellos momentos donde nosotros hemos percibido acá está Dios y yo no me había dado cuenta. Acá, en esta situación dura, yo puedo decir la vida se impuso y por eso vale la pena esto que estamos haciendo, por eso vale la pena cada encuentro con los estudiantes, por eso vale la pena intentar lo que intentamos. Ayuda muchísimo tener autocrítica, ser capaces de revisar lo que hacemos porque a veces puede ser que estemos haciendo cosas muy buenas pero que no son las que necesitan los alumnos. Un docente me decía yo al principio trataba de dar todo, después traté de dar lo que más me sabía yo. Finalmente en el último tiempo estoy empezando a dar lo que necesitan mis alumnos. En el Gran Buenos Aires ustedes saben que nos manejamos en trenes, en San Martín es uno de los trenes que llega a San Miguel. hace un tiempo cambiaron y ahora los trenes cierran las puertas pero en aquella época uno viajaba como en el Far West y entonces podía ir agarrado del estribo del vagón y se tiraba nomás en la estación que fuera. Había, hay trenes expresos que por ahí no paran en algunas estaciones y había un tipo que se había tomado el tren en Chacarita y quería bajar en Santos Lugares y no paraba en Santos Lugares paraba recién en Urlingham entonces le dice al guarda estaba ya en el tren el tren estaba andando le dice ¿cómo hago? yo me quiero bajar en Santos Lugares y le dice mire, no para ahí ¿y cómo voy a hacer? mire, le dice el guardia el tren cuando pasa por la estación de Santos Lugares baja un poco en la velocidad entonces usted se queda ahí agarrado de la baranda en el escalón y cuando llega a la estación salte pero porque baja la velocidad entonces usted salte pero corra un poquito al lado del tren porque si salte se queda parado con dinercia porque estudiaron física saben que se va a caer bueno el tipo se queda agarrado ahí el tren baja la velocidad cuando llega a la estación y el tipo salta y empieza a correr y el tren sigue en el vagón de atrás venía otro guarda agarrado de la baranda que lo ve correr y cuando pasa al lado lo agarra la mano y lo sube el tren y le dice menos mal que estaba yo sino usted perdía el tren a veces pasa que subimos a los que se quieren bajar que lo que hacemos está bárbaro pero en realidad está bárbaro porque pensamos nosotros que está bárbaro pero no es lo que necesitan nuestros estudiantes ni las familias entonces poder tener cierta capacidad autocrítica para ver si lo que estamos haciendo sube o baja el tren a las personas y si eso es lo que necesitamos claro para los creyentes ayuda mucho si rezamos con los alumnos si oramos por ellos si los tenemos presentes si no somos creyentes no importa tenerlos presentes en algún momento del día lo que les pasa saber qué les pasa quiénes son por lo menos llegar a mitad de año sabiendo el nombre de nuestros estudiantes y saber el nombre con una cara si son muchos padres y si usted o tal cual yo tengo más de 40 alumnos por curso si es difícil saber dicen que la memoria es el termómetro del cariño no se acuerda de aquello que quiere es verdad la memoria es selectiva lo que uno de verdad quiere uno se acuerda lo que uno no quiere no se acuerda entonces poder tenerlos presentes orar hablarle a Dios de nuestros alumnos pedirle pedirle por lo que les pasa por lo que sabemos por lo que intuimos en esas miradas por lo que nos cuentan en sus historias por eso entonces en esta perspectiva el docente está llamado a ser más un mistagogo que un pedagogo no es un vendedor de mapas tiene que transmitir una experiencia para que algo valga la pena para que nuestros estudiantes sepan que vale la pena aprender eso que estamos enseñando porque vale la pena para nosotros enseñarlo porque vale la pena para nosotros estar ahí hay gente que dice no, lo que pasa es que las clases son muy aburridas y para divertirse están los videojuegos están la play están los bailes están otras cosas en un partido de fútbol las clases no tienen que ser divertidas las clases deberían ser un lugar que entusiasme que desafíe la inteligencia se debería ofrecer algo sabroso algo que de verdad entusiasme pero no necesariamente algo divertido la diversión viene siempre de fuera alguien te hace el espectáculo lo que de verdad a uno lo saca del aburrimiento es trabajar Nietzsche decía el hombre moderno miren Nietzsche hace mucho decía el hombre moderno no busque el placer o el displacer sino ser excitado eso es el entretenimiento que alguien no se excite que alguien esté ahí y haga el show o el maestro ponga el payaso el tipo saca la nariz hace el show de la cachetada y uno dice y logramos algo en el fondo el mistagogo entusiasma enciende irradia porque cree en lo que hace no tenemos más remedio como decía aquel psiquiatra que ser mejores que empezar a entusiasmarlo porque creemos volver a nuestros orígenes replantear nuestras prácticas porque finalmente nadie lo va a hacer en el lugar nuestro y donde se juega la batalla todos los días no sabemos lo que estamos en el aula es en el cuerpo a cuerpo en el cara a cara en el mano a mano con los estudiantes en su realidad y saber que los frutos son modestos el problema de Babel es que querían hacer la gran ciudad que pasara la historia Jesús tiene una parábola mucho más irónica y mucho más atrapante para mí que es la parábola del grano de mostaza él dice el reino de Dios esto que yo estoy planteando dice Jesús es como una semillita de mostaza que es muy chiquita tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler y que cuando se siembra crece inmediatamente en oscura y todos decimos crece grande grande no dice crece arriba de las hortalizas es la hortaliza más grande un arbusto no es un gran árbol los judíos querían los cedros del Líbano cosas grandiosas dice no, no crece como un arbusto que alcanza para que los pájaros del cielo vengan tomen aire y sigan eso es no son grandes frutos son modestos los frutos que da la práctica docente cuando la hacemos con convicción cuando intentamos que nuestra escuela sea una posada donde tratamos de multiplicar los panes son modestos los frutos pero son sirven para que alguien tome aire y siga sirve para que nosotros tomemos fuerza y sigamos entonces quiero que a mí me ayuda finalmente para cerrar volver a las motivaciones principales a lo que a mí me motivó a ser docente volver otra vez a revisar los altares donde he visto que Dios se me ha manifestado en esos estudiantes en esos alumnos y resignificar la acción ser capaz de autocrítica y preguntarme si estoy subiendo el que quiere bajar o si bajo el que quiere subir y comprender que lo que estamos transmitiendo lo que se genera es algo modesto pero que es tierra sagrada que nuestros estudiantes son tierra sagrada el camino es duro lo sabemos en la docencia los infiernos de la injusticia y la violencia en la que la misión docente se da hacen que la misión sea más relevante justamente ser posadas y espacios de vida nueva deberían ser nuestras escuelas y eso requiere de parte de nosotros docentes valentía y lucidez y esperanza no dejamos ganar por el desaliento para ir modelando esa ciudad invisible que los cristianos llamamos reino de Dios que los pueblos originarios llamaban la tierra sin mal una sociedad mejor necesitamos la lucidez de Marco Polo en las ciudades invisibles de Italo Calvino Marco Polo le va contando cuáles son las ciudades que ha visitado al gran Kahn y le dice te voy a hablar de la ciudad invisible a la que va mi viaje esa ciudad de la que no te he hablado nunca todas las tardes le va contando de la ciudad y le dice te voy a hablar de la ciudad invisible y le dice bueno el Kahn le dice bueno ¿y cómo se llega a esa ciudad? dejá de darle vuelta a la cosa de marear la perdiz con la ciudad y decime ¿cómo llego yo a esa ciudad invisible de la que tanto me has hablado? entonces Marco Polo le dice para llegar a esos puertos la ciudad invisible yo no sabría trazar la ruta en la carta ni fijar la fecha de llegada a veces me basta un escorzo abierto en mitad de un paisaje incongruente un aflorar de luces en la niebla el diálogo de dos transeúntes que se encuentran en el medio del trajín para pensar que partiendo de allí juntaré pedazo a pedazo la ciudad perfecta hecha de fragmentos mezclados con el resto hecha de instantes separados por intervalos de señales que uno manda y no sabe quién las recibe si te digo que la ciudad a la que tiende mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo a veces rala a veces más densa no debes creer que por eso haya que dejar de buscarla quizás mientras nosotros hablamos esa ciudad está aflorando desparramada dentro de los confines de tu imperio puedo rastrearla pero de la manera que te he dicho y el gran Khan político al fin hombre cínico al fin y pragmático le dice bueno si es tan incierto ese camino no vale la pena el gran Khan le dice todo es inútil si en el último fondeadero va a ser la entrada infernal allí donde en el fondo en una espiral cada vez más estrecha nos sorbe a todos la corriente no vale la pena a lo que Marco Polo le responde y nosotros con él el infierno de los vivos no es algo por venir hay uno el que ya existe aquí el infierno que habitamos todos los días que formamos estando juntos hay dos maneras de no sufrirlo la primera es fácil para muchos aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo la segunda es más riesgosa y exige lucidez y aprendizaje continuos buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio muchas gracias gracias aplausos Gracias por ver el video.